Este domingo, todo Santa Cruz va al estadio. Hola gente de Santa Cruz, aquí se servió bien, hacen una invitación. El domingo 30 a las 12 del día, nuestro primer partido local a nuestro regreso al fútbol profesional de Santa Cruz. Le invitamos a una bonita fiesta. Hagamos sentir la localía. Que la afición nos apoye porque es nuestro primer partido como debutante. Apóyenos. Ojalá pueda venir la mayor cantidad de gente. Le mando un saludo a todos. Que se sienta la localía. Alentemos a nuestro equipo. Llenemos el Joaquín Muñoz. Celebremos todos juntos el retorno al fútbol profesional. Deporte Santa Cruz versus Naval de Talcahuano. Invita Deporte Santa Cruz, unido Sociedad Anónima Deportiva y Canal de Noticias Conchagua.